1, 2, 1, 2, 3 G1, 3, 1, 2, 1 Gu1yoo! 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 que no cae tonto, que no cae tonto, que no cora, que no cora que no cae tonto, que no cae tonto si me bajo de tarde, y me quedo cansado si me da planito, y me quedo dormido si me tomo una hiela, si voy al estadio si me da flojera, y me quedo acosao si me tiro la cadena, y me tapa el baño si me tiro el peor, y tengo maldito si me voy vuelvo, no? si me voy a querer, si voy a querer si voy a querer, o me quedo un computador pa' cantor, dos, 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 dos dos, 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 dos que tal, clásicos del rock and roll y entonces pa' que están conmigo, pochita y después puse elố Jahre simp entra que sea maravilloso y tú mucho deseabla que no cae tonto, que no cae tonto, que no cae tonto de lo come jiletabolto que no cae tonto, de lo come jiletabolto ¡Satisfacción! Yo quiero darte pura satisfacción ¡Feliz! Yo quiero verte siempre feliz ¡Satisfacción! Yo quiero darte pura satisfacción ¡Pero te va a importar, te va a importar, te va a importar! ¡Cuando mis puestos no me estaban en la escuela no me echaban! ¡Los militeros no me gustaban sin los patos, pero no me estaban! ¡Ahora suena y en la que más deja de vivir tranquilo! ¡Muy bien, gente! ¡Hasta y sube la entrega! ¡Pero te va a importar, 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 te va a importar. ¡Pero te va a importar, te va a importar, te va a importar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!